Música Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal Os traigo un nuevo vídeo de GTA V Online Bueno, estamos en la versión 1.15 Y os vengo a traer un glitch increíble, la verdad Para poner nuestro personaje en primera persona, ¿vale? Sin ningún tipo de hack, sin ningún tipo de mod Totalmente es un glitch, ¿vale? Con lo que no podremos, no dañará nuestra consola Ni nada por el estilo, ¿vale? Lo primero que tendremos que hacer es ir a las, digamos a la noria, ¿vale? Donde está la noria y demás Pagaremos los 10 euros, ¿vale? Como estáis viendo, pagaremos los 10 euros Y una vez nos ponga arriba de teniendo la noria Mantendremos pulsado el botón select para ir al menú de interacción Y nos suicidaremos, ¿vale? Nos deberemos suicidar cuando nos ponga que se está deteniendo la noria, ¿de acuerdo? Una vez reaparezcamos Reapareceremos cerca de aquí de la noria y demás Así que una vez que reaparezcamos Pues simplemente nos tenemos que ir a montar en la otra atracción, ¿no? Así que yo cojo... Da igual donde os montéis, ¿vale? Da igual que os montéis adelante o os montéis más atrás Nos montaremos chicos en la montaña rusa Y aquí es cuando va a ocurrir el glitch, ¿vale? Vais a ver, ahí lo acabáis de ver Como aparece, digamos Nuestro personaje montado en la noria Y con la cámara de la noria, ¿vale? Esta ya sabéis que no es la cámara de la montaña rusa Así que bueno chicos Simplemente tendremos que esperar a que termine el circuito de la montaña rusa Y una vez, digamos, haya acabado, ¿vale? Tendremos que darle a cambiar vista Le daremos al botón select Y una vez nos hayamos bajado Por supuesto Vais a ver como dándole al botón select Va a ocurrir esto, ¿vale? Es muy difícil controlar el personaje chicos Es muy difícil, muy complicado Controlarlo porque es que es casi peor Como que si estuviéramos borrachos, ¿no? Así que bueno, como veis Tenemos la cámara en primera persona Se puede disparar Se puede montar en un coche Puedes montar en un quad Puedes montar en cualquier sitio, ¿vale? En cualquier sitio Lo único malo chicos Es que si os alejáis mucho Digamos, os vuelve otra vez La cámara predeterminada del juego, ¿vale? Ya no tendréis la cámara en primera persona Así que bueno Eso es lo único, digamos Malo que hay, ¿vale? Y como veis Ahora me voy a montar en mi centorno Y podemos ver, digamos Cómo sería, ¿no? Conducir en GTA V El centorno más o menos Aunque está un poco alejada la cámara La verdad No es muy buena Pero bueno Nos podemos hacer una idea De cómo podría ser GTA V Con una cámara en primera persona, ¿no? Aquí lo estáis viendo Que bueno El volante ni se mueve ni nada Nosotros giramos Pero el volante no se mueve Ya veis Cosas extrañas de GTA Y bueno Es un glitch Tampoco podemos pedir mucho, ¿no? Ya que no es ningún hack No es ningún mod Ni nada Con lo que le podamos añadir Más funciones O más cosas Es un glitch Pero un glitch Que la verdad Yo os recomiendo Que probéis, chicos Porque la verdad Es alucinante Sobre todo con la moto de agua, chicos No lo pude grabar Pero os recomiendo Que cojáis la moto de agua Que está muy chula Conducirla con la cámara De primera persona Así que bueno, chicos Si os ha gustado este glitch Ya sabéis Darle manita arriba Suscribiros al canal Si no lo estáis aún Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chao Chao